Francia, Colombia, me gusta G. Balvin, Willie William, ¿qué gusta? Francia, Colombia, me gusta Con los amigantes, sí, sí, sí ¡Un, dos, tres, luego! Francia, Colombia, me gusta G. Balvin, Willie William, ¿qué gusta? Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho Dono esta fiente, le trago je la tecpe Dono esta fiente, le trago je la tecpe Dono esta fiente, le trago je la tecpe Dono esta fiente, sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!